Voz de la Patria Grande El gobierno de Alemania anuncia el envío de 14 tanques Leopard 2 a Ucrania y autoriza su reexportación desde terceros países. A ellos se suman informes mediáticos sobre el inminente anuncio de la entrega de carros de combate por parte de Estados Unidos. En total, la OTAN prevé suministrar unos 350 vehículos blindados de este tipo, pero no de forma inmediata. Desde Moscú advierten de que los tanques norteamericanos arderán, como todos los demás. Voz de la Patria Grande